Bueno chicos, ya estamos aquí para la segunda parte, ¿vale? Yo voy con las 6 garres por ahora, luego me muestro también la de Tech, también la... La de... el aliento de dragón, la verdad que a mí me gustaron un montón Y la tema Samune, pues es la ultra polla mega guay, porque es que es flipante Perdonad si rompo muchos objetos, pero me gustaría conseguir cosillas Bueno, como veis aquí, está el enemigo Bueno, ahí hay un cofre, voy a romper este nada más, pero voy a pasar un poquito también de los cofres Sí, mejor voy a pasar, vaya que el vídeo se alargue demasiado y por culpa de esto tengo que cortar cosas y todo Y bueno, aquí va a haber una lucha contra Yokimura, vamos a ver si sale un vídeo o algo Sí, vamos a dejarlo para que lo veáis así, todo guay La verdad es Yokimura también la andopa, ya luego os lo muestraré en el próximo gameplay Bueno, si tengo a Bambi, será Bambi, ya que me lo habéis pedido varios Bueno, dos personas, sí, dos personas ¡Ay! ¿Qué pasa esto en cuadrada? Como siempre ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ole! Bueno, os voy a enseñar el texto Haría esto así, me cago en San Pito Pato ya Vamos a hacerle el aliento de dragón para que lo veáis Bueno, esto no, espérate, voy a hacer un combo guay Vamos a hacer el combo con el señal de este así Bueno, me lo ha esquivado el cabrón Vamos a hacérselo para que veáis todo lo que quita Y ahora para caer al suelo Mira, Yokimura, me estás cortando el rollo, pero que flipa Os voy a enseñar la ulti, ¿vale? Haría así La ulti tampoco la han cambiado, ¿vale? Sigue la misma, esta serie con la espada ¡Pim, pam, pim, pam! Ahí va, he pillado eso ahí en el aire Bueno, muere ya, ¿no, Yokimura? ¡Pim, pam, pim! ¡Hala! Amigo ¿Qué era hora? Bueno, ya parece también Bueno, como iba a enseñar antes, si me dejan Voy a enseñar la técnica de testamen Vamos a ver si me dejan esto Haría así ¡Pimba! Y... Me cago y... Vamos a hacer la deja el dragón anda, es mejor Así, pam Mola un montonazo esa técnica O sea, me encanta porque quita un montón de vida y... Y mola Si no, ya sé, porque tienes que cargar mucho y todo Pero, pfff Me encanta Me gusta, me gusta Aquí nos dopamos y vamos a matar unos cuantos enemigos Y ya, como siempre, os enseñaré la... ¿Cómo se dice? Bueno, la... Sí, el Gigabasara Que ya tenemos nombre para eso Gigabasara Y ya está, vamos a seguir por aquí El test también lo haré si eso... En cámara lenta O sea, pues me doparé ya de la cámara lenta Al último jefe Porque vaya Con enemigos al lado y con todo esto No creo que me dejen Ahí va Me han hecho aquí un yuzu de... Técnica de Naruto de UltraWide Vamos a ver Esto también es nuevo Que te cojan ya los ninjas y te hagan aquí... No sé, mola, mola Que te metan cositas nuevas Pero sea lo mismo Ahí va ¿Quién se ha reído ahí? Se ha reído como la típica madre de anime Bueno Mira Sasuke Eso es lo que me he metido una paliza Bueno, una paliza Tampoco tanto que está en el mag Voy a enseñar así algún combo Si nos vamos del árbol mejor Que si no lo sé Hostia Me ha cogido el cabrón Vale Como ven No, pues... Lo haremos en el árbol más posible Uy Lo haremos en el árbol Eso no un poquito Me cago en la escalaraña Me cago en... Joder, mira Bien por saco ya Esto es lo que decía de la cámara lenta ¿Vale? Que si veo que no eso Pongamos el test también en cámara lenta Y ya está ¡Hala! Mira, y suben y me doble Voy por aquí Y una torre también destruye Bien, bien, bien Así me gusta Vamos a ver si llegamos a los mismos golpes así Hacemos un super febre de estos Super febre, ole Dinerito Que me hace falta Estoy muy pobre A ver, por aquí Esto que me dará Mira Vamos a seguir por el caminito este La escena ya la estáis viendo O sea Están, para mí Guapísimas Son más así Ambientados en la época No son tan fantásticos Y al ser más de día Y todo esto Pues la verdad No sé Me da más impresión Me gusta, me gusta Vamos por aquí Yukimura saldrá ahora otra vez Bueno Aquí hay cosillas Si queréis coger Sacretas y todo esto Pero bueno Y supuestamente Allí se puede llegar Pero yo creo que no lo llego Y ya No llego Bueno, allí se llega Lo que hay Esta solítica De esto En sí Que mula bastante Bueno, Yukimura ya va a morir ¿No? Ahí está En este escenario Yukimura aparece varias Como veis Y a Katasama Pues le va animando No sé qué Y así Pues va apareciendo Aquí hay lava La sorteamos Con cuidado Quiero que Vamos a ver No, quiero Que me hagan una cosa nueva Que sale Para darle al cuadrado No, no me deja Vale Sale una cosa Para darle al cuadrado Y si lo haces bien Destruye las tres torres Directamente O sea, una chetada Pero Que está muy bien Por si quiera acabar Con las tres torres Rápido O conseguir muchos golpes Coño, cuanta peña Hay aquí De repente ¿No? Cojones ¿Qué ha aparecido aquí? Un momento Se ha abierto eso Ahí va Un momento Que he descubierto Una zona nueva del mapa Que no había visto Ahí va Hostia Ahora voy a ver Lo que hay ahí Cuando mate Todo esto Hostia Que bueno A ver Que hay aquí Una super caja Dinero Y ahí es donde me llevaría Ahí Vale, vale Ya sé lo que quiere Vale No lo voy a hacer Porque creo que va ahí Este escenario Lo que hace Y no No voy a ir por ahí Pero bueno Que vaya Que ya sé El caminillo ese Mira por donde Ah no No me he dado otra opción Pues vaya Yo quería enseñaros Lo que tiene este escenario Que tiene así Una figura Y se pone Oye Y te pegan puñetazo Está gracioso Bueno Hemos Dado un viaje Oh Se podrá ir por aquí Sí Estas son las figuras Que yo he ido Pero vaya Se han destruido Vamos a petar esto Vamos a destruir Todo esto Ahí Olé Oh Un momento Ya que está este solo Vamos a hacerle el test también Para que lo veáis A ver Pimba Y Paf Y no lo mato Que falso Me está dejando esto en ridículo La vi Joder Esto ya es como El Sol Calibus Cuando jugaba Que me dejaba todo en ridículo Mira que estamos rompiendo esto Todo Ah que por lo que veo Vale vale Si vas por ahí Te daban un montón de caofas Ya decía yo No ves Coño No sabía yo esto Pues mira Jeje Ahí va que esto no se rompe O que nada Sí sí Vale Vamos a ir ya por Yukumuna Que el pobre estará desesperado Macho Nos hemos matado ya dos veces Bueno Que está desesperado Yo ya que está sano Estaré diciendo Vaya Vaya Pues vamos Espero que el vídeo Dure menos de 15 minutos Que si se alarga mucho No me deja subirlo A ver si dentro de nada Me deja ya subir más de 15 Y así ya subo Gameplay más largo Sin preocuparme En el tiempo Ah y como habéis visto Ya salen los de escudo Así en una formación De 300 ya Salen ahí todos montados En escudo ya Estoy haciendo Cubas a las 4 ya Aquí ya se han pasado un poco Pero mola Mola No ves Veis acá Los de 300 Ahí va Espérate Vamos No Con el Hell Dragon Mola Mola técnica Lo único que eso También tienes que esperar Como el Bueno El testamento Tienes que parar el tiempo Tienes que hacer algo de lejos Para poder hacerlo Para duelos Pues La mejor Es la de War Dance O sea 6 garras Bueno La Hell Dragon Buena también Porque te deja Tonta Pero Si hubiese aquí Duelos Lo enseñaría Pero Vamos El primero es eso Por Yukimura Ya que estamos No, no Tengo una idea Vamos a hacer La La ultradopada Esta Para que veáis el vídeo Ahí lo tenéis De estos dibujos Si me gusta un montón Y más El de Date Masamune Está guapísimo O sea Los dos Los dos Están muy guapas Que tengo que decir El dragón de Date Masamune El dragón de Koyuro con la luna Mola 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 Ya hemos matado Yukimura Y ahora Lo que voy a hacer yo Va a ser Doparme Vale Y le voy a hacer El test también Para que veáis A ver si lo mata De verdad Vamos a ver Pimba Bueno Como habéis visto Ya sé Hola Sabalote Me ha costado Bueno Alisala Se va a quedar Vea Así to Guay Y Para despedir el vídeo Vamos a despedirlo Así to Guay Y Buah Hola Adiós Kamehameha Bitbang Su vídeo Que también Mola La espada que llevo Es la suya La principal Pero con 10% de electricidad Por eso está así Así Azul Y todo eso Bueno Hemos subido dos nivellos Con Date Del 67 Del 69 No está mal Y bueno Pues ya se acabó Hemos acabado El gameplay En el Date Masamuna Espero que os haya gustado Tanto las técnicas Tanto las jugabilidades Que tiene Y bueno El próximo Que va a ser Intentaré Vale Intentaré que sea este Me queda aún Conseguir una técnica R2 Y subir casi A su técnica al máximo O sea Voy a tardar un poquillo Pero lo voy a intentar Y ya Pues Si no tengo a Bambi Pues subiré O Moto Chica Que sea más seguro Que ya está Al nivel 62 Y bueno Así que ya está Ya veré Cuál Vale Y bueno Un like favorito Suscribiros Si queréis ver más Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego